hola qué tal ya estamos empezando de nuevo con jules rocket yo soy jesús chavarria y como queremos hablar un poquito de videojuegos porque es algo que nos han estado pidiendo mucho pues por eso ya estamos aquí con el bueno directo de la serie de viking así pero con todo con todo eso en época de paz y vamos a platicar un poco de videojuegos y seguimos aquí ya tengo aquí nos consienten mucho realmente ya yo en el estacionamiento tengo mi cartercito y todo el asunto ya no más abren y somos como barnigan tiene tarjetón que pasa con los videojuegos que por fin después de prácticamente una década ya salió el tan esperadísimo de las guardias la o más reciente obra de como que ya era tiempo papá y creador de chuladas como de colossus y no estuvo a punto de convertirse en un chinese democracia o algo así pues pareciera que sí debido a todos los problemas que tuvo la producción a lo largo del desarrollo del videojuego 9 años en los que de hecho cambiaron de equipo sumito veda salió de sony empezó a trabajarlo por fuera y este y hubo otras ocasiones en que hubo recorto también desde personal que se veía que el videojuego realmente ya no en que iba a salir que se iba a quedar únicamente como bueno al menos al menos que salió pero parecía que era la historia y sin embargo no no estamos ante un juego que realmente valga ante un juego que estoy seguro que para el próximo año que se haga la promoción de los juegos quizás se lo gane o como el premio que comentábamos en algún momento en el programa como el mayor impacto que es esa categoría de premio que sigue así de por si ahora esas premiaciones previas en realidad le siguen pareciendo con muy poca credibilidad cuando premia juegos que todavía no salen así es ya eso lo veremos pero este premio que causa mayor impacto es muy probable que este juezano va a hablar de sumituridad si se la gane debido a lo que ya conocemos de cómo trabaja no de cómo son los juegos que nos presenta todos van sobre la amistad está un poco sobre el miedo no ahora este sale para todas plataformas no es exclusivo de playstation 4 bueno tú tienes todas las consolas es que uno tiene que trabajar exactamente no digo más pero creo que son y lleva la delantera pero ahora como de costumbre digo no es para variar exacto y más con lo que vemos en el playstation pero bueno hablo sobre el que más de juego bueno ya jugaste tú lo que hiciste los exteriores que es este ICO y ah si y ambas obras de arte definitivamente es de los que de los juegos que han llevado bueno que nos que han demostrado que aquellos que dudaban que los videojuegos pudieran estar cerca de ser considerados como una obra de arte exacto estaban muy equivocados realmente se puede llegar a tener sus niveles de virtuosismo no solo narrativo sino visual exactamente y una narrativa muy peculiar debido a que todos los títulos de este estudio realmente si pones en escrito el guion de los tres juegos de época abarcan cinco páginas normalmente en los tres títulos no hay diálogos en las escenas de digamos este eje I para contar la historia son mínimas sino realmente todo se va contando mientras nosotros vamos avanzando con únicamente con interacción con nuestro compañero en el primero fue la niña que rescatamos de este estudio en el segundo este un demonio con el que hacíamos un trato para poder revivir a nuestra amada y en este tercero una criatura con la que despertamos en una seda y estamos encadenados y no sabemos el porqué lo mejor es que obviamente vas tú construyendo la historia ahora a mí una de las cosas que me encanta es que es que se trata de conceptos que sugieren más que ilustrade sino son de por si el entorno es muy evocados el planteamiento de las atmósferas que te entregan van por ahí pero además está este rollo de que es más lo que tú estás imaginando que va a suceder cuando me vas construyendo cosas que te hace que en realidad el concepto sea sugerente y deje la literalidad acostumbrada en muchos videojuegos exacto y no es necesario definitivamente en estos títulos que como bien dices al final de cuentas cuando terminas este juego cada quien lo percibe de una manera distinta ahora eso es lo que hace que un juego permanece más en tu memoria y no como estos títulos que al final de cuentas son divertidos pero que realmente son pasajeros y no te dejan una huella como lo que sucede con estas obras de escribir tu rueda ahora ya no hay muchos antecedentes a los juegos de él a este estilo propiamente no, realmente vino a imponer este estilo muy particulares que sobre todo como comentabas tú personarios muy evocadores con tonos muy este sepia con mucha luz y sobre todo pues este dos personajes siempre estas historias dos personajes que no pueden entender ¿no? eso es lo que me gustaba mucho de por ejemplo en el primer título de Ico que fue bastante rompido en el que te iba a rescatar a una niña pero lo único que podíamos estar con la niña hasta a través de Ademano porque ella hablaba un idioma diferente a nosotros ¿no? ya nunca pude rescatar a la niña jajaja en la segunda hablamos de un tipo de demonios y nosotros tenemos aquí otro caballo agro que es un animal igual ¿no? entonces este ahora regresamos ahora con otro animal al cual rescatamos y que a lo largo del videojuego vamos tratando la forma fuerte tanto así que sin dudarlo podríamos digamos hacer ciertas cosas dentro del videojuego que no queríamos pues de imaginar o lo que no imaginábamos hacer por alguna otra persona ahora también es algo que nos lleva mucho al juego o sea también está esta onda digo no sé a ti que te parezca pero que en realidad no eres totalmente el bueno de la historia porque lo que pasaba en Shadows de Colossus o sea realmente en el primero si pero en ese ya no o sea lo que estabas haciendo era matar unas criaturas mitológicas exacto que realmente no merecían que hicieras pero eso lo descubrías ya muy adelante ¿no? o sea lo que tu tenías en mente como lo que te relajaba el personaje y lo que te decía aquel demonio con el que se trató es que estos nietos no deberían decir ¿no? si no lo sabían es muy mal ¿eh? ya tenían que verlo jugar eso también es con lo que escuchan mucho los títulos de hueva que es con la inocencia realmente ahora eso es mucho en el estilo de esta novela que bueno ha sido llevada al cine en distintas ocasiones de la de Soy Leyenda ¿no? que ya si también no la han visto lo siento ¿eh? lo estoy... jajaja pero maneja mucho esta onda de que en realidad siempre el punto de vista es de que el protagonista es bueno se está protegiendo pero en realidad hay otros puntos de vista que que terminan por poner las cosas en su lugar y en realidad y tú como tú te ves no es de la misma manera que los demás te están viendo que es con lo que juega la de Soy Leyenda que bueno tiene por ahí varias adaptaciones al cine y que creo que bien podría ser una de las razones te digo si no los han visto la más obviamente la más conocida es la que protagonizó Will Smith hay una que protagonizó San Marta Cascos ¿segú yo recuerdo? en principio del 91 ajá y hay una más vieja el asunto es que entonces el juego rifa definitivamente la parte narrativa que tiene lo que quiere transmitir el director es una obra que realmente se va a quedar en la memoria del juego de aquellos quien aprecian unos jugadores apresurados dan estos tales que entender pero ser aquellos que por ejemplo disfruta una película mucho y conecta se trata de conectar con los personajes o de la misma forma trata de disfrutar un libro este videojuego es ideal para ellos es lo que te iba a decir pero si este digo para videojugadores más acelerados que buscan más emoción digamos y a pesar de que sea excelente en la propuesta de lo que tiene que proceder el juego ese videojuego no les va a entrar definitivamente que sería bueno que se dieran la oportunidad y de hecho para un público un poco más adulto sería bueno que se dieran la oportunidad la verdad es que sí hay que darle la oportunidad para que haya más espacio para ese tipo de videojuegos y que con el tiempo lo que yo siempre he comentado que en algún momento a los videojuegos se les tome en cuenta como un arte así como sea el décimo arte exactamente quien sabe madre luego proponen otras cosas el arte secuencial el arte secuencial a momento ya para acabar lo que estamos con es que esto es lo que provoca estar aquí en Gino pero si no te quiere decir exactamente y hablar de excelentes juegos pero no o sea tampoco en cuestión de ventas han sido un éxito en realidad no en cuanto a que han sido de lo mejor que ha salido en cada uno de los años que han aparecido estos juegos pero en cuanto a ventas nunca han sido digamos un pateaguas para la industria pero es importante que por ejemplo Sony reconozca la importancia y lo que aportan estos videojuegos y que siga apoyándonos si porque digo es un poco volviendo otra vez a lo del cine lo que tiene que ver el cine de autor y los blogos al final de cuentas hay muchas películas que tienen garantizada taquilla y por eso cuentan con una parafernalia detrás una gran infraestructura comercial pero este esto también tendría que servir para que darle oportunidad a las propuestas de cine de autor mal llamado cine de arte no debería ser nominado como tal este que obviamente no son para todo el público pero que ofrecen explotan realmente las posibilidades en ese caso del cine a distintos niveles y en ese caso de los videojuegos o sea la verdad es que realmente una de las cosas que más nos interesa cuando bueno a mi también me saben que yo soy fan de los juegos de peleas y ahí no hay más pretensiones que darte unos buenos guamazos y que veas mucha sangre y huesos rompiéndose y me la paso muy bien por cierto pero si nos encanta también la idea de que existan este tipo de juegos que explotan las enormes posibilidades que no se ven que se ven muy pocas veces del mundo de las consolas perfecto pues ya vamonos me late vamos por otra chico no la voy a decir que la relleno no? que la relleno no? no hay refil como que le falta más power man es la linda Jackie como estas Jackie hola como estas? bien gracias bien contento porque tengo a la linda Jackie un barbón aquí con ese tal Mario Monroy, no, no es cierto ¿saben que también lo aprecio? a veces, nos cae bien pero además él se especializa en otras ramas que yo no, como en el manga sí, exacto, que a Jackie no le hace tanta gracia, te debes leer alguno Jackie, puede leer uno deberían de decirme con cuál empezar y tal vez me uno yo te puedo decir uno, bueno, es que pero yo creo que este a lo mejor sí te gustaría porque de hecho a mí me agradó por ese otro perfil que tiene que ser el de One Punch Man que tiene que ver un poco con el rollo de superhéroes ah claro, que también ya tiene el anime creo que de hecho primero fue el anime bueno, las versiones de Más, luego ya fue por ejemplo, pero ya si quieres una cosa más chicles por ejemplo un clásico por ejemplo Helsinki pero bueno, vamos a hablar de cómics ahorita, ya prometemos que vamos a hablar de más mangas, nos referimos al mismo responsable de esa pequeña joya llamada The Gun exactamente, The Gun que aparte es una serie que ya hablamos de ella lo pueden checar pero ahora vamos a hablar Big Man Plants es un cómic muy brutal creo que ya saben más o menos que yo tengo dos lados como uno como I Hate Fairyland y otro muy brutal como ya se han dado cuenta en otros cómics y este este cómic uno sí hay que decir es para mayores de edad y es para personas digamos que es como para mayores de edad que aparte tengan amplio criterio adultos de amplio criterio porque si no va a ser un cómic es muy brutal la violencia es muy gráfica y no nada más violencia literal porque sí lo hay de golpe, sangre y etcétera etcétera lo que se ve en el gore también un poco la violencia del argumento porque sí es un cómic que te lleva un poco más allá de la historia y también hay que aclarar algo si es como si les gusta todo este género el gore la acción las personas raras y malas y son fans de Rob Zombie entrando a los Oscars sin bañarse desde hace tres semanas es un cómic que les va a gustar de Rob Zombie sí pero no de caga eso sí no de caga eso porque además es solo un número es algo bueno y malo porque es una muy buena historia pero es solo un número y no tienen que seguir una serie completa sino es una historia completa tiene principio y fin y te lleva al límite de lo que conocías como moralmente correcto no tienen nada moralmente correcto incluso digo yo me reí en algunas cosas si me sentí un mal ser humano por haberme reído por algunas de las cosas como si no me hiciera seguido con todas las películas de gore porque antes de saber que esta señorita tomó un curso especializado en cine gore slasher de explotación exactamente todas esas ondas le encantan por eso me cae bien de hecho me agrada eso y bueno la verdad es que sí de entrada es lo que mencioné que sí es bien importante este es uno de esos títulos que son buenos para aquellos que no quieren engancharse con series interminables sí que no en esa este concluye pero además tiene una bueno es que tiene una onda con respecto al bullying que antes se llamaba botanear a la gente ¿no? pero bueno en los tiempos era eso te agarran de botana te agarran de botana ahora ya es bullying no es algo muy serio no hagan digan no bullying pero bueno no porque justo es las consecuencias del bullying porque bueno ya les cuento un poco más de la historia la historia se basa en un llamémosle enano pero es un chaparrito es un chaparrito que la única persona que lo trataba bien era su papá incluso su mamá lo abandona y se queda con su papá pero su papá muere y él tiene que ir a un orfanato en donde lo golpean todo el tiempo porque obviamente como él lo dice nadie quiere a un enano adolescente si no lo quieren siendo niño exactamente luego pues trata de salir adelante se enlista en el ejército y es parte de un experimento que no es tan experimento es más bien como de un escuadrón especial ajá sí porque además esto ocurre en los albores de la segunda guerra mundial exactamente sí de la segunda guerra mundial sí de la segunda guerra mundial por segunda guerra mundial y entonces en los estados unidos lo que hacen es formar un equipo de elite especial que además es secreto ajá en el que aprovechan sus condiciones físicas para que éste pueda introducirse en los agujeros y pueda atacar a los enemigos y lo vuelven realmente una pequeña arma de violencia incontenible exacto incontenible creo que es como perfecto para describirlo y es a mí me gustó mucho porque él lo disfruta pero al mismo tiempo sabe que está mal pero disfruta que esté mal porque disfruta ahora hacer algo que a él antes le hacían sí que es parte el encanto del personaje digo esta es una historia de venganza se podía catalogar como una especie de drama horror algo así pero además es una historia de venganza en donde el protagonista no busca ni obtiene redención como suele suceder con este tipo de historias exactamente o sea aquí todos están perdidos él está perdido y lo sabe y por eso hace las cosas que hace y esto no lo hace feliz pero sabe que es el camino que él elige y del que y del que no va no va a salir nunca y eso es parte de la historia ahora a mí me una de las cosas que más me llama la atención es que además el personaje que tiene distintos matices porque bien como lo que estaba mencionando ahorita y aquí y tiene una patología sumamente compleja ofrece todas esas cosas que suelen tener las películas de género y que son para divertirse exactamente y ahí un poco el juego de que realmente te haces cómplice de un personaje que te va a hacer sentir culpable de hacerte cómplice de él pero aparte tiene algo todavía de perfeccionista que lo hace en el momento en el que ves la tortura pero está limpiando dices sí porque se preocupa por eso sí porque aparte es eso o sea hay pequeños detalles que nos hablan de lo quisquilloso que es en su personalidad de cómo fue entrenado y enfocado para causar dolor porque realmente ese es el punto sí él lo tratan tan mal en la vida y se encuentra con estas opciones al grado que termina por convertirse en una especie de bomba lista para explotar y hacer sentir al que se encuentre enfrente el dolor que él mismo ha sentido o sea si está como yo lo considero una de las pequeñas joyas más recientes que yo he leído no sé qué opinas yo creo que sí no a mí sí me gustó mucho la verdad es que yo sí lo voy a tener en mi colección aparte las ilustraciones es un poco contrario más o menos igual que el nombre digo es un enano y se llama Big Man Plants pero todas las ilustraciones de violencia explícita y gráfica están hechas con acuarela obviamente están hechas como en un matiz muy raro para que de verdad lo sientas pero aparte la acuarela normalmente en los cómics se usa como para alguna fantasía y se usan colores bajitos y aquí están en de repente en las escenas más feas o más violentas y tú lo ves y dices wow el trabajo de dibujo creo que ayuda muchísimo a la historia obviamente porque estamos hablando casi podríamos decir que es una novela visual sí porque porque el tipo de narrativa de abuela por ahí solo de pronto explota con algunas unas viñetas ahí que son que terminan por agredirte realmente agreden al lector creo que es quizás uno de los trabajos mejor terminados de Edg Power sin duda más allá de que The Gun es un clásico pero en realidad este y que ya entrando en el terreno de las predicciones yo lo vería como este como una película sí con Peter Dinklage sí con él este nuestro amigo que se ha hecho famoso por Game of Thrones aunque ha hecho otras cosas exactamente sería ideal para este personaje aparte hasta la voz como narra la historia el personaje principal te lo imaginas con esa voz aparte al tipo le pasan cosas no crean que es una especie exacto él habla un poco como lo que habla Joker de solo hace falta tener un mal día para volverse loco él habla de solo hace falta tener malos días toda tu vida para terminar como yo sí y es horrible pero está muy bueno la verdad es que qué bueno que lo está publicando aquí en México Editorial Panini así es es esas cosas que tienen que aprovechar de verdad si ustedes público adulto busca historias con un trasfondo porque esta sí lo tiene de hecho hasta cierto trasfondo social pero que al mismo tiempo sean muy entretenidas y gustan de las cuestiones escatológicas y el horror entonces sí porque si no gustan de esas cosas ni lo vean sí o sea si es para un público de gusto muy particular como nosotros exacto algo así este claro que si no quieren tener con nosotros como nosotros no lo lean no lo lean pero yo se lo recomiendo tremendamente yo creo que así como salvajemente como es salvajemente como es realmente vale la pena que lo lean ahora este solo quería como como agregar que se trata también como de un de un personaje tremendamente carismático y eso es quizás lo más inquietante de la propuesta exacto que te empatizas un poco con un personaje que no deberías de empatizar porque sabes que no es muy bueno ser como esta persona pero te hace pues sí un poco identificarte con él y con lo que ha vivido y sí con esos rushes de ira que tienes que sí te dan ganas de hacer lo que les hace a las personas te dan cuenta como es Jackie o sea de lo que sería capaz de hacer ya lo dijo esto una persona chiquita lo puede hacer porque yo no pues sí pero nada a ti no te han buleado no estás toda linda sí o sea sí no es de hecho ya es de las que bulea seguramente no ya no o sea que sí lo hacía o sea te das cuenta de lo que dice bueno está bien ya no porque a lo mejor este video lo llega a ver alguno de los que fueron tus víctimas y me va a hacer eso y va a hacer esto pero bueno la verdad es que está rifado yo nomás agregaría que por si pensaban que no tiene una historia de amor ahí en Mezcuida no sí la tiene no es muy linda pero hay una historia de amor exacto muy al estilo de este cómic hay una historia romántica y por si no les era suficiente razón para echarle un vistazo y pues bueno yo creo que ya hay que irnos ya estoy convenciendo como a Jackie de que también se lea algunas mangas para que no solo sea experta en cómics y en videojuegos sino también será mi propósito de año nuevo pues uno que otro yo creo que que te puedes ir con algunos que te van a gustar lo haré lo prometo pero bueno al menos este pues este este se repara nos vemos pronto esto fue ¿Algo quieres agregar Jackie? no nada mis redes sociales me encuentran como JAAKK doble latina doble E ahí está la linda Jackie no le tienen el can porque está apartada nos vemos pronto bye salud salud pues sí salud un saludo y un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.